hola amigos hoy os traigo una súper receta súper fácil de hacer con sólo dos ingredientes y deliciosas son galletas saladas con sólo dos ingredientes te van a encantar verás que son súper fáciles de hacer súper ricas súper saludables y como a nosotros nos gustan sin ninguna complicación y seguro que si las haces repetirás porque están deliciosas si quieres ver la receta acompáñame hoy en este vídeo yo soy sandra chef pastelera y este es tu canal de recetas sanas dulces fáciles y snacks saludables y estos son los ingredientes que necesitaremos para hacer estas galletas saladas saludables tan sólo necesitaremos 200 gramos de hummus crema de garbanzos 100 gramos de harina de avena y dos cucharadas de agua estos son los ingredientes tan sencillos y fáciles que necesitaremos para hacer estas deliciosas galletas saladas o cracker salados ahora vamos a ir poco a poco con la receta yo he utilizado este hummus que es bajo en grasa lo he comprado pero si tú lo quieres hacer casero pues sabes que tampoco tiene ninguna complicación dejamos un mensajito abajo y te pongo un vídeo de cómo se hace un hummus bajo en grasas muy rico ahora vamos a añadirle la harina de avena que es copos de avena ojuelas de avena que yo misma triturado y dos o tres cucharadas de agua empezamos a juntar todos los ingredientes hasta conseguir una masa compacta homogénea pero suave y a la vez que no se pegan las manos sigue removiendo hasta conseguir integrar bien los ingredientes es una receta súper fácil de hacer ya verás que no tienen ninguna complicación y a mí me ha encantado tienen un sabor súper rico una textura crujiente deliciosa luego son libres de culpa como digo yo porque no llevan ningún ingrediente malo el hummus ya de por sí está lleno de beneficios es súper rico y la harina de avena súper saciante llena de vitaminas de minerales así que juntando estos dos ingredientes tan sólo puede salir cosas buenas y qué mejor que estas galletitas para acompañar tus salsas tus dippings tus cenas tus desayunos donde tú quieras usarla te va a ir bien y te van a encantar bueno cuando ya tengamos la masita así que ya ves que se juntan bien se han juntado bien todos los ingredientes este es el punto que queremos la masa ahora sí la vamos a pasar a amasar con un rodillo de cocina como puede ver no es nada piel josa y se ha quedado muy bien integrada yo he puesto un papelito blanco de esto de horno debajo para que me sea más fácil de estirar ahora lo dobló a la mitad y lo pongo por arriba pero como ha podido ver la masa no se pega al rodillo siquiera o sea es una masa súper súper manejable y ya verás que no te va a costar ningún trabajo hacer esta receta la estiramos ni muy finita ni muy gruesa aproximadamente de unos tres milímetros no más de medio centímetro para que queden logros luego crujentitas y así como podéis ver yo ya la estirado y ahora con un corta pastas o con un vaso o con el cuchillo como tú quieras o lo que tengas en casa vamos a ir cortando estas galletitas yo las estoy cortando con este corta pastas redonditas pero si las haces en casa no tienes otra cosa puedes usar un cuchillo y hacerlas rectangulares o cuadraditas eso a tu gusto vale que no te compliques y no dejes de hacer recetas porque te falten utensilios de cocina cada uno nos apañamos con lo que tenemos así que adelante tú investiga cocina diviértete come saludable y disfruta bueno cuando tengamos ya cortadas todas las que la masa nos deje iremos sacándolas a una bandeja con papel antiadherente debajo o un sitio de bandeja ya de por sí es antiadherente perfecto ahora quitaremos el exceso de masa luego con esta también la estiraremos y haremos más galletas aquí no se tira nada vale volveremos a estirarla igual con el mismo procedimiento y haremos más galletas ahora es el momento de ir precalentando el horno lo calientas a 180 grados y estas galletitas tardarán 30 minutos me han tardado en cocinarse perfectamente mira qué finitas las he hecho no te pases tampoco de finita hazlo así unos 3 4 milímetros máximo vale como ya te he dicho ahora juntaremos todos esos bordes y haremos otra tiradita de galletas son súper ricas de hacer sea súper fáciles perdona y están deliciosas luego las puede guardar en un tupper a temperatura ambiente y te duran una semana fácil ahora yo voy a espolvorear le unas poquitas de semillas en este caso tengo sésamo y tengo chía tú puedes ponerle las que a ti más te guste o no poner ningunas o ponerle unas hojuelas de avena por encima o también no sé se me ocurre un poquito de salmaldón o incluso un poquito de pimentón bueno esto ya a tu gusto vale algunas hierbas aromáticas esta masa es súper versátil admite lo que quieras y al gusto del consumidor así que atrévete a hacerla y atrévete a variarla y coméntame cómo más te gusta y las opciones que has pensado para hacer con esta masa ahora sí vamos al horno te recuerdo que son a 180 grados yo tengo ventilador entonces lo voy a poner en ventilador 175 grados en realidad lo he puesto en ventilador si tienes calor arriba y abajo ponlo a 180 grados y 30 minutos voy a poner en mi tiempo del horno vale 30 minutos y mientras se han cocinado he hecho este delicioso guacamole una receta súper sencilla y súper apañada para estas crackers o galletas saladas que va súper buenas y súper bien acompañadas con este delicioso guacamole si quieres también la receta pídemela y encantada te la daré ahora mira que bien han quedado súper súper crujientas deliciosas y ya te digo van a acompañar tus cenas tus meriendas tu desayuno lo que quieras porque igual que las hacemos así admiten con mermeladas sin azúcares o alguna confitura o con lo que tú quieras acompañarlas porque te van a encantar mira que finitas que crujientes y que pintaza súper fáciles de hacer si te ha gustado la receta y todavía no te has suscrito al canal suscríbete activa la campanita y déjame un me gusta así sabré que te ha llegado y que te ha gustado compártela y déjame un comentario coméntame qué te ha parecido y lo que me quieras decir un saludo muy grande esta ha sido nuestra receta por hoy y nos vemos en la siguiente hasta la próxima amigos